por cacu 94 ya estamos en la sección llegaron los delivery llevando vida en el día de hoy en el capicúa radio show vamos a recibir a un gran amigo que también está con nosotros sentado aquí desde hace un momentito William, ha hablado más que todos nosotros y ahora me presenta es bueno decir que William Guerrero está con nosotros ustedes saben que William es un gran comediante además de un excelente amigo y un tipo muy profesional y hoy nos acompaña y nosotros agradecemos tu presencia mira, vamos a comenzar llevando vida señores, Chucky Núñez cuidado con Chucky yo siempre se la daba a Chucky Chucky quizá no estaba en su mejor momento Chucky fue cancelado de Telemicro, hay que decir las cosas como son y por su nombre Chucky fue cancelado de Telemicro fue cancelado por Villalobos luego fue cancelado Villalobos también aunque digan que no fue cancelado de Telemicro se fue a trabajar a lo que Chucky lo celebró también porque Chucky se sentía mal ahora, ¿cuál es la noticia? la noticia es la siguiente ¡Qué buena noticia! Chucky Núñez Chucky Núñez entra a trabajar con los Reyes del Humor ¡Qué buena noticia! y le digo yo, Chucky Chucky, tienes que darme una entrevista para el canal y me dice, no Pedro, espérate que ahora yo tengo que pedir un permiso a la gente de Caribbean Cinema porque yo soy un talento exclusivo ya comenzó a hablar disparate temprano ese programa de Carina cuando usted entra a trabajar hay que decirlo para que la gente lo sepa cuando usted entra a trabajar con Raymond y Miguel usted firma un contrato de exclusividad de exclusividad y para usted dar una entrevista usted tiene que dirigirse a la compañía de acuerdo y yo estoy seguro de que Chucky Núñez tiene audio de eso, ¿verdad que sí? tiene audio explosión llegó explosión se junta nuevamente Chucky comiénzalo mira ni qué chulería eso era cuando ellos hacían explosión el grupo explosión don Yello señores, felicitar a Chucky Núñez que entra una nueva etapa a su carrera artística hay que decir Chucky está bien bajo ojalá que dure mucho miren esto yo lo voy a hacer te siento dolido ojalá que se comporte Samuel y ese dolor ojalá que dure mucho Chucky compórtate claro que él va a durar mucho y él se porta bien el que dura 30 y pico de años en una empresa allá él duró 30 y pico de años no se porta mal Samuel que quisieron salir de él como un ping pong como un ping pong como un ping pong para allá, para acá como así no se ha muerto si tú le dices que se porte bien la gente no entiende que él se estaba portando mal indisciplinado no 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 que se porte bien miren esta esto que yo voy a decir ahora es una percepción mía y yo creo que todo el mundo me va a apoyar en eso no estoy condicionando yo lo dudo los shows mediáticos que se están haciendo en los programas deben bajar por lo menos 5 una rayita o dos ya no estás alto de eso ya y todo el mundo se lo sabe voy a empezar por un programa que ustedes van a decir eso es mentira el show del mediodía señores está cayendo en lo mismo ustedes pueden creer que el show del mediodía lleva a Mozart la para se sientan a hablar con él y de repente aparece que están en la casa aquí estamos en el Coneclay que se o que cosa ay mira quien llegó apareció vos pero que trabaja que vivía por aquí y él le ayudó en un motor después de que ay apareció paramba no mi amor todo el mundo se dio cuenta de que ustedes tenían a ese muchacho parado de esquina antes con un motorcito para que llegara por favor ya dejen esa vaina produzcan una vaina real esta es la telerealidad produzcan la telerealidad hagan verdad de esta vaina tú estás hablando directamente de un solo programa porque también voy a decir el programa que se llama Adon y Tevichow rompiendo celulares ya esa vaina pasó nadie cree esa vaina Manolay y el mamola ya eso pasó en el 84 eso ya no tiene efecto todo el mundo sabe que esa vaina es montado y que sus celulares son viejos además hay que decirlo el maestro mamola yo lo quiero mucho el maestro tiene todo mi respeto y mi cariño maestro usted toda la semana rompió un celular le rompió un celular entonces los celulares uno ve que son forros de celulares si van a simular la vaina por lo menos el tiro de cámara el tiro de cámara porque el programa es grabado el tiro de cámara el que el que produce el programa tiene que proteger los talentos porque el tiro de cámara se ve que es un forro de un celular o sea si van a hacer la vaina ya que le está funcionando pues esa vaina la gente lo sabe lo que pasa también es que hay algunos talentos que lo han sacado de su zona de confort por ejemplo mamola no encaja en un programa de radio con cuatro gente mamola debía debió de hacersele un programa para él que si donde le ponían sus efectos de los burros que si yo que los puercos ladrando es igual que con Tolentino miren mi hermano Tolentino aunque quieran decir lo que funciona ahí Tolentino funcionaba cuando hacía su programa que hacía la pechada que hacía todas sus oscosidades Tolentino es periodista si el es periodista el parece comediato el tiene su sentido de humor es que entonces la gente no lo va a asumir no lo va a asumir como un periodista porque la gente que hace periodismo por ejemplo yo te puedo mencionar Roberto Capada el formato de Capada es similar pero tú tienes que guardar las formas tú no te puedes tirar en el suelo y decir que pero eso eso fue lo que le funcionó y lo que le hizo conectar con el pueblo porque ya eso de esos aparatajes y esa payasada y ese galleterismo que hay en las redes eso está funcionando increíblemente la ignorancia de muchas personas aquí en este país siguen comprándole ese tipo de películas falsas ahora mismo te vas a los comentarios y todo el mundo dice es un disparate se ve que he montado yo te rompo el celular eh eh Philly Philly di que te rompí pa mañana vuelvo a lo mismo eh te voy a ah compré a tu otro pa y duro una semana un mes rompiendo este celular y la gente creyendo la gente creyendo no la gente no cree en nada si pero la gente debe de apostar al talento mira que es lo que pasa nosotros que estamos que estamos en esto nosotros tenemos que ver diario lo que está pasando para uno está más o menos para ahora que pasa el que ve el primer programa donde él le rompe el celular a mía quizá no ve el segundo y mamona se puede pasar veinte programas rompiéndole el celular a cada uno de los talentos cuando termine comenzar porque a ti se te ocurre entrar a youtube y tu ves un video pero tu no lo ves todo entonces para ti es algo nuevo porque tu estas viendo que rompió un foto y también los programas tienen su vaina su oyente fijo y también es que es un programa de youtube eso no es un programa de radio como este pero es que como quieran pero que eso lo suben como quieren y hay gente que lo sigue y lo va a estar viendo todo el tiempo cada vez que lo suba yo lo que digo es vamos a avanzar señores no no vamos a avanzar porque yo le voy a poner a ustedes un puntito a cada uno en la i por ejemplo con que calidad moral ustedes vienen a criticar programas que hacen estos shows cuando aquí vivimos haciendo show y drama aquí no se monta nada aquí se hace ustedes dos se viven matando y se viven diciendo de todo en vivo para jalar público para jalar vivo y ahora con que calidad moral ustedes van a criticar los demás programas yo creo que me expliquen porque por eso es que no acaban en youtube pero tú lo que tú lo estás haciendo ahora mismo tú puedes estar segura hay que decírselo para que la gente se ponga cuando yo digo algo hay que ser especiales objetivos anda al diablo pero espérate cuando yo digo algo cuando yo digo algo lo es porque puedo demostrarlo y a pedro yo me he tenido que incomodar con él aquí arriba porque me ha pasado que a veces le digo coño pedro no haga eso me encanta y vuelve otra vez vuelve otra vez no me encanta dejarlo mal parado no se queda mal parado el solo lo pone en evidencia por lo menos los otros programas se apoyan y se meten en su bollo todito aquí no aquí dejamos al pobre pedro en el medio nadie se la juega nada más a pedro mira lo que pasa eso es montado es el que trae su disparate cuando vino el otro ahí que hizo cuál es el disparate mira lo que tengo aquí demuéstralo que yo me eché fuiste tú que te echaste para atrás yo Fili porque este se ha pasado la vida entera este se ha pasado la vida entera de cobarde porque este es un cobarde no cobarde no yo lo que pasa yo tengo toda mi vida el número de comunicación y a mí nadie me ha ayudado yo he hecho mi maldita diligencia yo a mí nadie me ha ayudado que mencione una gente que me haya ayudado a mí nadie me ha ayudado entonces mira para tu derecha como este mira para tu derecha mira para tu derecha yo soy izquierdo de este lado mira para tu derecha entonces como yo soy así ahora bien los shows que han pasado aquí o no shows las situaciones que se han dado son reales lo que se dio aquí que Wilson Suevino de Santiago exclusivamente salió a las 4 y 30 de la madrugada para estar aquí puntual a las 7 de la mañana y llegó a las 6 y 50 y con chofer y su seguridad y se sentó y se paró ahí con su guapo prendida para subir a una entrevista lo que aquí pasó que el boli vino eso no se programó aquí nadie nadie monta nada primero el boli tenía la clave de la puerta de acceso aquí porque el boli trabajó por mucho tiempo aquí no hay forma de que segundo el J de novato agarró y le soltó y le soltó que yo qué no espérate no espérate no venga hablando no venga hablando dime quién de nosotros se ha cuadrado hasta yo me ha soltado este no se ha cuadrado ya señores eso pasó usted se formó como locutor usted sabe cuando usted se formó como locutor Pedro no cuadra pero miren quién cuadra quién cuadra yo que voy a decir quién ha cuadrado nunca he cuadrado nunca he cuadrado nunca me hagas tirarte pa'lante nunca mi vida vamos a hablar aclaren aclaren el único que cuadra la vaina aquí es Philly Rodríguez espérate no quiero dejarlo en el aire no lo quiero dejar en el aire no lo quiero dejar en el aire dale Pedro J soltó los micro la vaina la vaina pasó se hizo olvidar la vaina si en mil y pico reproducciones lo que pasó con la muchachita de telemicro si eso viene de aquí que se metió a diez mil y pico de comentarios cómo se llama esa muchacha la que estaba aquí Jessica mi hermana Jessica que a mí me comieron y yo mantengo mi posición ella no es comediante y ella no es productora ni guionista ella lo dice y ahora y ahora se metió a de embosera y también es escritora de libros ella lo hace todo ella lo hace todo y tú qué quieres no ha estudiado nada pero lo hace todo pero qué tú haces dónde está tu maldito carne de locutor ese no es el tema el tema es que las cosas que han pasado aquí no han sido montadas hermano no aquí no aquí no ha pasado lo que vino aquí lo que pasó con Malgaro aquí que Malgaro lo sacaron del mañanero porque estaba viniendo aquí eso no fue montado lo que pasó con Malgaro empezó aquí y después lo llamaron a mañanero lo que pasó aquí con Malgaro que Malgaro se fue a Colombia y después que vino le tocaba venir aquí y me dijo no déjame hoy lunes donde boli y yo pero que tú vienes aquí lo martes vea donde el boli ahora qué pasa nosotros sacamos la entrevista antes la entrevista de nosotros cogió más y por eso ellos se molestaron entonces las cosas que han pasado aquí han pasado lo de José Jaque también que se fue viral lo de José Jaque no fue montado José Jaque que tú eres muy agresivo y le diste a un programa José Jaque se puso de fresco y atrevido a llamar al programa permíteme pero a José Jaque es que yo no puedo yo no puedo llamar un programa entonces llamar por aquí por el máster y decir lo que nosotros tenemos que hacer debió llamarte a ti personal a quien no es que yo no lo conozco no es que yo no lo conozco no es que yo no lo conozco el amigo de Julio José es dueño de este programa José es dueño de este programa lo cualquiera lo puede hacer aquí las cosas las cosas que han pasado aquí las cosas que han pasado aquí que Julio iba a renunciar al programa después después del lío que se armó aquí y aquí todo se sube para que lo sepan cuando ustedes metan su pata como le he metido yo aquí todo se sube aquí nada se edita aquí todo se sube y así lo estamos haciendo la vaina que pasó la diferencia con Philly con Samuel antes de comenzar el programa eso tampoco fue cuadrado y se le dio una entrevista a la gente del programa de vaina y el día que Samuel se fue tampoco fue cuadrado Samuel aquí hicimos un debate espérate hicimos un debate se quilló y se fue hicimos un debate sobre la vaina de la mujer de los derechos de la vaina Samuel se encojona con Katherine irresponsable al fin no porque es irresponsable porque aunque yo me incomode con un miembro del elenco yo tengo que respetar el público y quedarme hasta que el programa se acabe Samuel había visto él tenía otro programa es público el día las cosas que han pasado no han sido programadas como Adorno y TV Show que tiene todo lo de una película nueva ya vamos arriba vamos arriba óyame bien señores el cumpleaños número 100 de Palin se celebró por todos los altos ¿de quién? ¡Bien! Lápiz con cintas de Palin de Palin Dios bendiga bendiciones para Palin tenemos los videos mucha salud ahí está la foto siempre le daba el lápiz lápiz es una estrella 100 años tiene Palin estaba bailando con el lápiz yo quise traer me mandaron el video pero no no pude editarlo yo lo vi yo no sabía que era Palin tenía unas letras ahí no las pude editar pero por lo menos ustedes saben automáticamente se fue a mirar en las redes sociales todos los periódicos lo subieron es la abuela del dembow todo el mundo lo sabe la mamá del dembow es Palin porque el lápiz representa hay que decirlo Palin no es la abuela tío la bisabuela no Palin es su madre porque Palin fue que lo crió y la formación que el lápiz tiene todo se lo debe a Palin porque en algún momento que el lápiz tendrá que explicar por qué fue que Palin lo crió yo no lo sé no sé no estoy seguro Palin fue que se echó a lápiz yo recuerdo que ella fue incluso que lo obligó a que el lápiz sea graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le dijo tú tienes que tener una carrera porque lo único yo como pobre que te puedo dar o sea la única riqueza que te puedo dar una carrera para que tú estudies y tú vivas de eso Doña Palin que Dios me la bendiga que Dios colme de bendiciones no solamente a ella sino a su hijo y a todo lo que de él depende un hombre trabajador un hombre honesto y sobre todo un hombre que ha demostrado que tiene amor por su abuela y que la tiene como una reina así se trata a una dama señores en esta parte que es la parte que no le gusta a Catherine porque Catherine dice tú no suelta cuando yo hablo cuando yo hablo y Toquicha yo no hablaba de Toquicha cuando yo hablo cuando yo hablo al punto esto está aquí en diablo que hay que soltar entonces hay que hablar vamos se ha regalado se ha regalado en las redes la dichosa llamada la que le hicieron a esta mujer esta cantante Ana Gabriel están usando un bullying contra Yalín porque están diciendo no te conocen a ti sin embargo Ana Gabriel va a grabar con Vaina con Karol G maña afuera que Ana Gabriel no sepa quién es Karol G porque ella es lo mismo no no yo estaba hablando de Yalín que le estaban haciendo un bullying que no te conocen que es un disparate claro está entonces dije que va a grabar que se o qué entonces esta muchacha que se llama la Yumi no la conozco pero me imagino que un cantante un talento nuevo parece que tiene mucha prioridad porque le han dado muchas entrevistas ella le ha dado no sé si es para nada que es un talento nuevo ella es del reality de Jessica Pereira creo esta muchacha creo que su carrera la quiere basar en base a darle a Yalín en controversia y cada cosa la aprovecha entonces mira le dijeron envidiosa o sea que tú lo que vas ni mira lo que ella contestó vamos dale el audio ay tú eres envidiosa porque tú oye porque tú quieres estar donde ella quiere estar aquí aclaro donde ella está ella no está recogiendo Grammy ella no está llenando estadio donde yo quiero estar donde está Karol G que Karol G llena escenario hace tour recoge Grammy número uno en los billboards eso es eso es una mujer que se puede envidiar eso no puede ser noticia porque esa muchacha no ha hecho nada todavía y además ese librito para el que lo escribió fue Samuel además tú no puedes hacer un programa con una gente que no figura porque ella no es figura ella no la conoce pero tú has mencionado tú has mencionado un grupo de gente que es desconocido y vaya que no le interesa a nadie ella es amiga tuya no ella no es amiga mía porque yo no la conozco ella no ha pegado ni siquiera un tema cuál es el tema de ella qué era lo que tú vas a decir ahora ella está ahí sonando recordarse de Yailin que figura y que está colocada en el mercado y ella tiene que venir a hablar mal de Yailin y como ella habla mal de Yailin y Samuel no quiere saber de Yailin él lo trae lo pone miren hay una cosa muy importante señores el premio La Silla regresa qué importante qué bueno que se haga el premio La Silla el premio La Silla para los que no lo conocen es el premio de la Academia de Cine de la República Dominicana que hay una academia es decir hay un grupo de intelectuales que pertenecen a la asociación tiene una pata floja esa silla cuidado si tiene una pata floja cuidado porque el que debe ganar y que se va a sentar de este lado y la silla se cae y le cae a otro que no debió ganar no la silla es la premiación más importante que tiene el cine a nivel nacional es una premiación que se hace con los verdaderos y ejecutantes del arte del séptimo arte en la República Dominicana estamos hablando de una premiación que tiene dentro de Cine ¿de qué se trata ese premio? bueno del premiar precisamente las producciones nacionales el Oscar dominicano el Oscar dominicano a los que hacen cine en la República Dominicana a los que entienden ellos como miembros de la asociación de actores y de cineastas ellos entienden que el más taquillero del país porque es mi hermano el más taquillero demostrado que en Puerto Rico es un líder que nunca se lo han tomado en cuenta aquí y por si acaso es actor graduado Venezuela y Cuba ustedes vayan allá con Fausto Mata agarrado de mano como ustedes quieran para que ustedes vean como se tira ese pueblo a la calle y aquí toda la película exitosa de Fausto Mata y la silla nunca le han dado un premio porque no lo catalogan como un actor como que se o que porque eso es un grupito que tienen esa vaina manejado papá en Dios se hacen trello no hermano te voy a decir por qué por qué no recibe el premio sigan haciendo premio para premiarse déjeme decir para concluir miren lo que pasa lo que pasa es que en este caso se trata de gente que tiene otra impronta no se trata de quien más tenga la cantidad de view que tenga la cantidad de visualización estamos hablando de view o sea de que justificación para premiar para premiar fracasado lo que realmente impacta de las actuaciones por eso es que yo me encojono con este porque este ¿qué? este tú sabes quién es este verdad mira cuántas sillas tú tienes esa esa premiación es un grupo de viejos ricos no no un grupo rancio de un grupo de gente vieja unos miembros de la asociación de actores que se premian entre ellos porque cuando tú buscas la premiación y que fulano de tal cuando tú sales a buscar di que una película pero que esa película ¿dónde fue que la pusieron? porque ustedes están viendo las películas y tú sabes que 900 festivales que yo que vaina mi hermano el éxito tú no lo puedes encontrar y nadie en el cine aquí entonces hay mucha gente que vive criticando mi hermano la mayoría de actores aquí es reconocimiento no es la cantidad de gente que haya ido a ver la película ni que el actor sea famoso no se trata de la calidad interpretativa se trata de la calidad del producto final ¿y si nadie la ve? ¿para qué sirve? ellos la ven y todos la vemos yo la veo esa película que premian ellos aquí no cogen ni siquiera 20 mil gente de entrada y deja pérdida es que los cines no se le aceptan ¿por qué te veas Rafaela? no se le aceptan ¿por qué te veas Rafaela? repito lo que dije esa vaina es un grupo de viejos rancios clasistas llenos de egos que se prendan entre ellos o sea Miguel Alcántara que uno de los directivos de esa vaina es un viejo rancio sí, sí, claro no, Miguel no claro ¿cuál es Miguel Alcántara? Miguel es el comediante el actor y el director el cineasta que escribe el indio es un viejo el indio es un viejo el que está dirigiendo entre el indio Miguel Alcántara fue el que votó a Chucky y votó a Vaina ¿cómo se llama el otro? ese fue Villalobar y a Horacio Amparo ese fue ese es el castillo bueno, eso es lo que se dice yo no conozco bien en el que hablan porque votábamos Vivian Fatule en Gozal nosotros vamos a ver películas exitosas que la gente diga es buena pero vayan a ver Rafaela ¿por qué no van a ver Rafaela? porque nadie ha dicho que es buena y no suena yo te lo estoy diciendo tú estás hablando de la silla en qué sala está puesta tú estás hablando de la silla está en Fine Art creo que está ahí está en algunas otras salas y Calidia no la tienen en algunas salas van a tener que regalar la boleta como el ángel regalen boleta para que la vean yo no he hablado tú vas a comprar una actuación de la de Judith Rodríguez que tiene que ser una de las mejores actrices que es regresada a Bellazarte ella no es famosa ella no es que fue la mejor pero ella es muy buena la mejor y de Rafaela están hablando bien ella es una maldita que digan que digan donde que la están dando y la vean porque ustedes no se enteran porque no leen no quieren vivir si no van a llegar a ningún lado esa vaina de la silla esa vaina de la silla no va a llegar ni a comer tú nada más acaba la silla porque no han nominado a tu hermano oye nada más acaba la silla estoy hablando ahora yo no puedo acabar nada te estoy preguntando esa es la única consideración la única de los argumentos que tú tienes porque se han creado solamente yo acabo con los premios que usted ve también son premios que se premian no no pero déjame háblate de otro premio y Fauto no canta dembo ni canta rap ni nada de eso entonces los premios que usted ve también se hicieron para premiar su grupito y vaina también oye ya estoy acabando con ese y no han premiado a mi hermano no tiene no pero dame otra justificación no nada más ese también es lo que ellos quieren su grupito ese es un grupo muy selecto de verdadera gente que sabe de eso yo quiero hacer este comentario pero quisiera que seamos muy cuidadosos en este comentario que seamos muy cuidadosos pero eres tú que lo vas a hacer si pero si así uno de ustedes se mete se puede distorsionar la información yo quiero hablar de Pamela Sue yo me quité yo no estoy en ese comentario mira yo que conozco a Pamela Sue Pamela Sue es una 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 muchachita la gente la ve como una muchachita de familia una muchachita muy seria ahora que pasa desde hace mucho tiempo se ha estado se ha estado constantemente y voy a citar programas para que después no digan que yo me lo estoy inventando y que estoy tirando esa cortina de humo para entonces yo decir lo que quiero decir difamando los dueños del circo directamente constantemente han estado eh haciéndole programas a ella diciendo que no le saque guantes que ella se separó pero si le da demasiado duro a la Pamela es un muchacho diciendo que ella se separó entonces recientemente ella en su cuenta de instagram recuérdense que ella tenía Pamela Sue y tenía otro apellido para no citarlo ahora que sucede Pamela Sue como la conoce la gente como una muchachita buena que la gente la quiere le dicen así una profesional de la comunicación con una trayectoria intachable ella cambió su su usuario su usuario y le puso Pamela Sue Sánchez Chávez Chávez esto provocó su apellido esto provocó ese es su apellido de soltera de soltera ¿qué pasó con esto? ella provocó que los dueños del circo le hicieran más de siete programas a ella directamente especulando con eso especulando entonces ¿qué pasa? de cierta manera yo sé que eso le puede hacer daño porque están especulando a ella de su matrimonio entonces cuando tú mal colocas una figura de la talla de Pamela Sue eso le hace daño entonces pero ¿cómo que la mal coloca? la gente tiene derecho a separarse y si es el caso pero ahí voy si en realidad Pamela Sue se separó de su antigua pareja de su esposo para mí siguen siendo esposos yo creo que es ella yo creo que es ella bueno pero que ella pero que ella misma acaba de publicar que ella se está mudando de donde ella vivía para otro lugar sola con su hijo espérate mira que es lo que pasa yo creo pero que tiene que ser yo lo que creo es que cuando una persona de la categoría de Pamela tiene que sentarse con su esposo con sus hijos su familia su soporte su apoyo y darle unas declaraciones ella no tiene que dar declaraciones de eso abiertamente en caso de que sea cierto yo me estoy separando de mi esposo que está aquí conmigo dándome apoyo nosotros nos separamos en buenos términos y eso automáticamente pero permíteme y eso automáticamente no, no se lo tengo que pautar pero yo lo que diría es eso automáticamente cerraría cualquier duda para especular para crear farándula ¿por qué? porque la gente abusa y los comentarios que yo veo en la plataforma de los dueños del circo son muy severos son muy crudos mis sobrinos ella debería de decirlo abiertamente si se está separando si no pero ella tiene que decirlo en compañía de su esposo y dejar cualquier duda de especulación pero yo no me voy a meter en eso porque yo entiendo que mis sobrinos tanto Pamela que la vi niña y a Giancarlo que también lo vi niño que los dos son parte de mi de mi historia y que amo con locura a ambos tienen derecho a permanecer callados y hacer lo que ellos entiendan porque son dos personas adultas y nadie tiene que meterse en una relación de pareja si se separan o no esa es su realidad ellos son figuras públicas y como tal la gente puede hablar de especular si yo digo ahora mismo si yo digo ahora mismo que Catherine está viviendo con el doctor y tú guardas silencio tú sabes qué pasa con el que guarda silencio que otorga es que ellos no tienen que decir lo que tú quieras ellos tienen que hacer lo que ellos entiendan es que la gente va a seguir especulando que especulen y cuál es el problema y yo sé que es una muchachita que tiene una carrera y que tiene mucho tiempo trabajando y que los dueños del circo ella le está dando tela por donde ellos cortan ojalá entiendes los dueños del circo han sido muy incisivos con ella ojalá y que de ser así haya una solución viable y que si es necesaria la separación que así se haga ¿saben por qué? porque la gente está muy mal acostumbrada la gente está mal acostumbrada y le encanta el maldito bochinche cada quien tiene derecho a hacer lo que entienda correcto lo que pasa es y para eso están ellos dos para eso son dos personas lo que pasa es que Pamela subía con todo su derecho porque ese es su Instagram esos son redes sociales ella subía fotos con su ex esposo y entonces ya se dice ex tu ex con su ex ¿y quién te dijo a ti que ex? estoy filmando ¿pero quién te dijo a ti que ex? porque Philly dijo yo no estoy diciendo estoy diciendo ojalá y que si es así espérate porque Philly dijo estoy diciendo su ex porque Philly dijo y ahora estoy especulando yo también porque Philly dijo que ella estaba anunciando públicamente que se va a mudar en otro apartamento con su hijo entonces ahí ahí vuelve otra vez uno y cae uno en el error de especular porque uno no sabe si es cierto o no ahora pero no ella lo que dice ¿qué es en esta caja? yo me estoy separando de mi ex esposo por razones de competir el carácter y él está aquí cualquier pregunta y automáticamente ahí se dice todo lo que se cerró ese ciclo yo entiendo a Pedro Pedro tiene una preocupación de cuidar la figura claro y además de evitar de que se siga la especulación es que cada quien es dueño de su maldito saco cuál es el problema que la gente quiere que le digan que me estoy separando que yo estoy aquí que estoy bien que no hay ningún problema pero ok si tú tienes que hacer tu vida privada pública es bueno que se cierren esos ciclos independientemente de que ella lo decida o no independientemente de como ellos lo decidan o no si lo quieren hacer o no pero yo entiendo como dice Pedro que lo favorable es que se haga formalmente se acabó la relación automáticamente si ellos le dan y ya nadie va a hablar de eso no esperate tengo que decir esto porque si no lo digo señores Gaby de sangre tengo que decirlo porque si no lo digo me muero Gaby no es amiga yo no la conozco personalmente no la conozco si yo duré un tiempo en baile por tres ella trabajaba ahí pero yo siempre estaba en mi esquinita porque tú sabes como son súper estrellas y cosas yo estaba en mi esquinita ahí métete ahí y está preso camine por ahí cuándo te he pagado ni un peso si algo tengo yo si algo tengo yo yo digo las cosas como son yo trabajé gratis y si me vuelven a llamar mañana para trabajar gratis yo trabajo gratis porque el anillo tiene algo el anillo tú trabajas en sus programas y como tú estás comenzando tú estás como la boleta del alfa y como tú estás comenzando tú trabajas con el anillo tú trabajas con el anillo es verdad que sí el anillo te colocan en sus programas como tú estás comenzando tú no cobras pero te ponen en toda la película pero tú dijiste ahorita que tú tenés toda la vida en los medios y te la pagan la película yo tengo toda la vida pero no soy figura y si por mano de diablo te meten en la película y no te la pagan también no la pagan pagan y pagan muy bien porque yo he estado en más de cuatro películas como extraordinario y como quieras me pagan como extraordinario como extra vamos a lo de Gabi relleno y miren de verdad y no me molesta no, no, está bien no me molesta porque me dan mi dinero nosotros de ellos yo hice un cambio yo hice un cambio para la película y yo tengo cuántos años al punto al punto miren Gabi de sangre se hizo tendencia en el día de ayer por hablar disparates no, disparate no disparate no Pedro Pedro no a lo que voy todo el que tiene un poquito de materia gris en la cabeza ay Dios mío sabe que ella dice que ella si yo tuviera el video aquí pero el periódico lo publicó ella se hizo tendencia ayer por atacar al presidente de la república Luis Abinader por los medicamentos de alto costo todo el mundo sabe que hay una situación con los medicamentos de alto costo que no están llegando ¿por qué? porque se hizo se abrió un proceso de licitación porque desde el 2000 hace más de 10 años que había una cantidad de más de 150 personas no tengo el dato pero sí sé que exceden más de 150 personas que no tenían la cobertura y que por alguna razón no habían sido ingresados al sistema incluidos incluidos para darle cobertura a los medicamentos de alto costo ahora ¿qué sucede? automáticamente se ingresan esas personas eso dispara el presupuesto y hay que hacer una licitación con toda la ley para que esas personas sean incluidas y automáticamente como son medicamentos de alto costo el proceso se dilata un poco más lo que ella dijo que al pobre no le importa que haya corrupción y no el pobre mientras tenga la barriga llena es un disparate ¿tú sabes por qué? por la urgencia tú aceleras el proceso y tú violas un procedimiento en cuatro años que tú salgas de ahí ¿cómo funciona? eso es corrupción eso es corrupción tú violas un procedimiento te equivocas te equivocas tú violas pero por la urgencia hay otro punto es que la urgencia es urgencia de muerte no estamos hablando de un medicamento que si tú no te lo bebes hoy te lo bebes mañana es que si tú no te lo bebes hoy te mueres permíteme tú tienes razón tú tienes razón en esa parte ahora si yo tuviera en la posición donde está la persona que tiene que ser ese proceso tiene que mandarlo a contrataciones públicas contra la orilla tiene que subir su proceso en su portal en su portal de contrataciones y tiene que hacer eso ¿qué pasa? la maldita burocracia con la salud no puede haber pero que hagas por la urgencia ahora mismo todo el mundo te da acuerdo no no hay que hacerlo rápido tú lo haces rápido y en cuatro años o en ocho años y que se muera la gente permíteme yo no estoy es que yo ni siquiera eso estoy tocando es la persona que fácilmente hace 20 en la victoria o en mayo ¿por qué? porque cuando vayan a los procedimientos yo prefiero hacer 20 y no que se muera una persona bueno pues entonces tú estás hablando sin alma tú estás hablando de burocracia de papeles yo no estoy hablando sin alma yo estoy hablando y lo que Gaby dice permíteme yo estoy hablando desde la parte de la razón no de la emoción no de la parte humana que tú tienes que hablar de la realidad de la realidad la parte humana dice que si una gente se está muriendo ahí tú no lo puedes el funcionario del gobierno que se vuela un procedimiento y un proceso de compra de este tipo que son compras millonarias que tienen que ser recuerden que por algo sustituyeron al que era ministro de salud pública ¿entiendes? ¿por qué? porque firmó un documento sin leerlo y cuando se cuando se investigó había suplidores que tenían mejor precio y mejor marca en cuanto a el mismo decidió y que hizo él mismo renunció él no renunció porque fue corrupto él renunció porque el negocio que hizo fue malo por no leer entonces el funcionario que esto hay que hacerlo rápido vuela de un proceso que te van a mandar para la victoria pero no importa que te manden para la victoria si tú estás salvando la vida de seres humanos que es lo que nosotros tenemos que ver ahora es la prioridad en este momento no es ni siquiera la justicia ahora mismo no tiene importancia para la muerte que la justicia no tiene importancia tiene la tiene pero en su momento pero en este preciso momento si algo a mí me gusta del sistema americano es que las leyes hay que cumplirlas al pie de la ley de la vaina americana que hay humanidad que tú eres igual que todos los demás que porque tú seas pobre y necesitas el medicamento hay que dártelo pero te voy a hacer una pregunta entonces porque la mayoría de la clínica para no decirla toda tú llegas ya de emergencia muriéndote y si no tienes seguro o no tienes el dinero para depositarlo para que te atiendas te vas a morir oye lo que dice Gaby y lo voy a leer textualmente para que después no digan que yo estoy tergiversando el tema dice lo siguiente la comunicadora Gaby de Sangles estalló contra el gobierno del presidente de la república Luis Abinader por los medicamentos de altos costos dijo que palabras textuales de ella con hambre a nadie le importa la corrupción pues mire que no que con hambre es verdad que en el momento que tú necesitas esa palabra de corrupto claro en el momento pero cuando pasa todo y el agua calma y se calman y la causa se calma que viene otro funcionario y le entregan este documento y digan mire en la anterior gestión se cometió estos errores y esto se puede malinterpretar que hace el funcionario el funcionario dice no este tipo hay que someterlo a la justicia automáticamente le manda ese expediente para el PESCA le manda ese expediente para la procuraduría y tú como funcionario queriendo hacer un buen trabajo tratando de avanzar a los procedimientos y los procesos te mandan para la victoria porque cuando vayan a la vaina si usted se ve los procedimientos y eso se puede malinterpretar y tú hace 15 o 10 años como sea es que no es de eso que estamos hablando estamos hablando de humanidad señor que se está muriendo necesita medicamentos no que le hablen de que hay un tipo preso que tienen un año y no han podido demostrarle que es un corrupto que se robó un peso no han podido mira la estupidez y no creo que ella es estúpida pero dijo una estupidez es un cohete dirigido expresó que que bueno que los Medina robaron porque es una estupidez porque ella no tiene ella no tiene pruebas de que la familia Medina ya ha robado y ella lo está diciendo coño es lo que yo te estoy diciendo que bueno que los Medina robaron dice ella y se lo pone porque es lo peligro de circulación nacional la mitad del país que bueno que los Medina se robaron la mitad del país pero yo tenía mi medicina todo que le importa a ella ay el diablo oye tú entiendes lo que tú estás diciendo hoy no vamos a enfocarnos en lo que diga Gaby de Saja vamos a enfocarnos en que la gente se está muriendo porque no tiene un medicamento es que tiene que entenderlo que no lo puede costear que el estado está para eso que no se necesita ahora mismo hacer una maldita calle hasta que no haya saldo si yo hubiese sido si yo hubiese sido Medina no 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 Gracias por ver el video.